Bueno, nos recibe Alicia Esquiel, gobernadora de Santa Cruz. Es un gusto, Alicia. Gracias por recibirnos siempre. Venimos a esta casa, la casa de Santa Cruz en la provincia. Me acuerdo muchísimo, pero muchísimo, de mi encuentro que vivimos acá con Néstor. Hace muchos, muchos años. Y bueno, me conmueve mucho, realmente. Así que bueno, gracias por atender. No, gracias por estar y querer escucharnos. No, a ver, una gestión, recuerdo siempre lo difícil que fue allá a Triunfo 2015. Alicia Quirre batallando prácticamente en soledad contra los sordos, ¿no? Porque estaba Mauricio Macri y quería castigar especialmente a la provincia. Decidimos y me equivoco. Es exactamente como lo estás diciendo. Y lo más triste, ¿no es cierto?, es que estaba castigando a los santacruceños y santacruceñas. La verdad que fue una maniobra directamente contra el gobierno de la provincia de Santa Cruz, que lo encaraba yo, ¿viste? En el sentido de que, bueno, vamos a demostrar que sin fondo, porque realmente no había fondos, esta provincia no tiene destino y era un mensaje directo, ¿no es cierto?, a quienes habían sido presidentes, Néstor y Cristina. Y obviamente, a mí que me gusta analizar las cosas, entendí que era así y dije, bueno, será la lucha de otra manera, porque yo voy a defender a Santa Cruz y voy a defender a los santacruceños y santacruceños. A mí la pelea no me gusta, porque sí, pero evidentemente a veces te abren caminos que te colocan, ¿no es cierto?, en brechas, donde no te queda otra que defender. Jóvenes. Ahora, ¿la provincia estaba quebrada? Absolutamente. ¿Con muchos conflictos? Mirá, estaba quebrado el tejido social, que esto es lo más triste. Y la gente tenía razón, a ver, si vos no podés cobrar tu sueldo del fin de mes, como corresponde, de un día para otro, ¿no es cierto? Si se te presentan una serie de inconvenientes, bueno, ¿cómo manejo mi hogar, mi familia? Los gremios estaban todos enojados, y lo peor es que yo me ponía, como se dice, en los zapatos de cada uno de los santacruceños y santacruceñas, y tenía razón, pero a mí me había confiado el gobernar y dije, de esta, salimos de tantas, de esta tenemos que salir. Y bueno, me quisieron hacer, nos quisieron hacer una empresa difícil, y yo creo que a los santacruceños nos dio un sentimiento más fuerte de identidad, de identidad, de pertenencia, de ganas. Al principio no, obviamente, bueno, yo creo que si vos repasabas las situaciones, tuvimos todo tipo de agresiones, pero todo tenía un fondo, no político, porque la política es seria, política. Política. Me acuerdo de la escena, la vimos a través de videos, de cuando estaban encerrados en la gobernación, en la casa. Ni me acuerdo las veces que nos encerraron en la gobernación, ni me acuerdo, pero no importa, nos quedamos. Yo me he quedado noches enteras, ¿no es cierto?, trabajando y seguía trabajando. Hubo, ahora, ¿para qué vamos a recordar esas cosas? Momentos feos. Momentos feos, pero es bueno para evaluarlos, ¿no es cierto?, para darse cuenta que realmente a veces los seres humanos no aprendemos nada de cooperación, de solidaridad y demás. Porque a mí me hubiese gustado que ante la situación que estaba la provincia, donde tenía los gastos corrientes, eran el 150%, donde me habían puesto todo tipo de trabas, haber reaccionado y haber ayudado. Yo, mira, dentro de la provincia había distintos colores políticos, los municipios. Nadie puede decir que no nos ayudé cuando fue necesario. Y si lo dicen, es algo que está fuera de la realidad, ¿no es cierto?, que es politiquero. Porque la realidad es, me acuerdo, Caleta Olivia, ¿no es cierto?, tenía una situación, el intendente era radical, es radical. Y, bueno, con lo que podíamos lo ayudábamos, porque tampoco estábamos en condiciones de ayudar muchísimo a más. Por ejemplo, hoy, por decirte algo, los últimos aguinaldos de todos los municipios los pagó la provincia. Los ayudamos no solamente a los empleados provinciales, sino a los empleados municipales. Y siempre le estamos dando aporte para el déficit. El que necesita, seguro que no. Porque siempre se necesita, y más en la situación que estamos en el país, gracias a la deuda que contrajo ese señor, ingeniero Macri, que a mí me limitó en todas las acciones de la provincia. Y nadie le dice nada. Absolutamente. A ver, en estos años se desarrolló mucho la minería. Tiene ingresos por regalías en Santa Cruz, ¿no? Y especificó todas sus deudas, ¿no? Hasta lo entiendo. Tenemos solamente de deudas anteriores, el 0,18% de dólares, está absolutamente especificada, y fundamentalmente con el gobierno nacional, como tienen el resto de provincias. Es manejable. La estamos pagando con normalidad. Y la verdad es que creo que estamos mucho mejor. No como a mí me gustaría, ¿eh? No. A ver, ¿qué es lo que sucedió, qué cosas impactaron para ahora tener un resultado adverso en la provincia, como el que hubo? Mira, yo creo que hace más, falta más tiempo para analizarlo, pero así de prima fase te puedo decir lo siguiente. Nosotros teníamos tres candidatos, ellos tenían seis, los que ganaron. Tenemos los pasos. Tenemos, perdón, la ley de lema. La ley de lema es como una paso doble. Yo estoy absolutamente de acuerdo con la ley de lema. Pero, ¿cómo se desarrollaba hasta el momento la ley de lema? Con la gente de un mismo partido político. Entonces, participaban los distintos actores que querían hacerlo. En este caso, hubo radicalismo, tuvo un rompimiento, y se juntó con partidos vecinalistas, bueno, se juntaron varios, pusieron seis candidatos, ganaron. Participaron activamente y, la verdad, que ganaron. ¿Pueden llevar un mismo candidato a dos espacios políticos distintos? Sí. Por eso digo, es como una paso doble. El candidato a gobernador y vicegobernador es el mismo. Pero, bueno, yo no me voy a poner a analizar el comportamiento de otro partido, pero creó un rompimiento muy grande en el partido radical, ¿no es cierto? Porque el partido radical podría haber ido con distintos lemas, pero con la misma orientación política. Y acá hicieron una mezcla. ¿Una mezcla? Una mezcla que, exactamente. Pero yo analizo lo siguiente. Lo importante es la participación. La gente participó en Santa Cruz y en el país, se necesita que la gente participe y se haga cargo de sus decisiones. A ver, vi por ahí un número que me asombró sobre la cantidad de candidatos que hubo de todos los espacios. Sí. Pero que da un porcentaje enorme en la sociedad santacruceña. Es así, es una realidad. ¿Viste? ¿Qué pasa? Somos una provincia chica, nos conocemos más, pero también hay una gran vocación por participar en la política. A mí no me parece mal eso. A mí lo que me gustaría es que se participe con idoneidad. ¿Qué quiero decir con idoneidad? Con respeto hacia el otro. La participación, con respeto, bienvenida. Hay una característica, evidentemente, de participación en la provincia y también de mucha conflictividad en algunas áreas específicas. Entiendo que el tema educativo ha sido uno de los pocos, digamos, de conflicto. No sé si en los últimos años, en este casi seguro. No, 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 en los últimos años. En los últimos. Desde hace años tenemos este problema, pero ojo, no es diferente al resto de las provincias del país. Lo que pasa es que Santa Cruz siempre está en la foto. ¿Te das cuenta? Sí, sí. Siempre está en la foto. Nosotros ahora tenemos casas normalmente, por ahí en la semana o cada 10 días un paro. Y eso que debe ser una de las pocas provincias que tiene cláusula gatillo. ¿Qué te digo con esto? Que todos los meses, de acuerdo con la inflación, aumenta, cuando el INDEC anuncia la inflación, aumenta automáticamente el sueldo. Que eso no está en todas las provincias, ¿no es cierto? Pero nosotros ahí tenemos otro problema que es el gremio, y no quiero decir todos los integrantes del gremio, ¿no? Porque todo gremio, toda organización, hay gente que tiene mucha vocación de diálogo y hay algunos integrantes de un partido político que no tienen ninguna vocación de diálogo y nunca quieren arreglar. De cualquier manera, bueno, es parte de la realidad y hay que tomarla de esa manera y buscar las soluciones para que los chicos estén en el lugar que deben estar, los chicos y las chicas, ¿no? Si te propusieran nuevamente ser gobernadora, no ahora, digo, si volvamos al 2015, ¿no? Dijerán Alicia, tenés que ir vos por la reunión. ¿Está viendo todo lo que pasó? ¿Está viendo todo lo que pasó? ¿Aceptaría lo que pasó? Porque es mi provincia, la amo. Yo siempre digo que cuando vino mi bisabuela, se radicó en Santa Cruz, pensando seguramente en transformar la realidad. Ella vino de Suiza. Y bueno, si ella vino hace tantos años cuando no teníamos ni gas, ni electricidad, ni nada de nada, y apostó a Santa Cruz, una bisnieta, ¿viste? No le queda otra que defender a Santa Cruz. Es una gran definición. Ahora igual el desafío de seguir defendiendo la provincia lo vas a tener seguramente en el Senado. Pero por supuesto voy a ayudar al gobierno que ha sido elegido, porque ya te digo, mi compromiso es con Santa Cruz. ¿Y qué se puede hacer en el Senado para favorecer a Santa Cruz o al resto de la provincia? No, es que seguramente lo que podamos hacer los senadores que representamos a las provincias, podemos hacer una tarea integral, ¿no? Primero tenemos que regionalizar el país, porque no todas las zonas son iguales. ¿Viste cuando te hablan? La región patagónica, no, no. Hay una región que es Patagonia Norte, otra región Patagonia Sur. Por más que trabajamos juntos en la marca Patagonia, que integramos al Parlamento Patagónico y demás. Pero son realidades distintas, ¿no es cierto? Después hay que trabajar muy fuerte en esas realidades. A ver cómo promocionamos, de acuerdo con las realidades que son infinitas y dependen de las riquezas de cada lugar. No es lo mismo, por ejemplo, la provincia de La Pampa que la provincia de Santa Cruz. Más allá de que a través de la Liga de Gobernadores hemos formado una fuerza muy importante y siempre los patagónicos tomamos de la misma, ¿no? Pero la coparticipación federal debe, yo lo dije hoy en la presentación, ¿por qué el INDEC no arregla la posibilidad de tener un índice de desarrollo humano? Por el problema de acceso. A ver, si yo me quiero trasladar a Neuquén, ¿no es cierto? Tengo que hacer normalmente ir a Buenos Aires y ir a Buenos Aires a Neuquén. No tenemos conectividad, nos falta conectividad aérea. La conectividad vial se avanzó muchísimo en los años del gobierno de Néstor. Nos falta la línea de transporte que tiene que ver con todo lo que es la parte de energía, ¿no es cierto? Tenemos serios problemas con algunas localidades que están absolutamente aisladas, no están interconectadas. Entonces a veces dicen, ¿y por qué a la Patagonia? ¿Por qué a la Patagonia, por ejemplo, pide los reembolsos? ¿O por qué Santa Cruz quiere los reembolsos? Porque los barcos y demás hacen puerto, en la zona centro. Siempre terminamos mirando la ciudad puerto, ¿te das cuenta? Entonces necesitamos ventajas comparativas. Necesitamos una coparticipación federada adecuada, ventajas comparativas y legislación que tenga que ver con cada región. Por lo cual, como los senadores representamos a las distintas provincias, nos tendremos que poner de acuerdo para luchar por las necesidades de la provincia. No las necesidades partidarias, sino las necesidades de la provincia. Bueno, entiendo que hay como una segunda vaca muerta, ¿no es Santa Cruz? Sí, está bien informado. Hace tres, cuatro años. Claro, que antes de venir a estar a notar, a notar de todo. Mira, es Palermo-Aisque, hará menos de una semana. Estuve en la zona donde están instalando, todavía no está instalado. Todo el equipo que es, impresionante, ¿no es cierto? Y que pensamos que en el mes de marzo ya va a estar en funcionamiento. Pero hace ya unos cuantos años que se determinó que esa zona tiene una roca madre que va a permitir, ¿no es cierto?, realizar una recuperación terciaria de hidrocarburos. Es decir, son pozos que hacen más o menos 3.000 metros de manera vertical y después más o menos 1.500 de manera horizontal. Cuando hablo de roca madre, ahí es donde se encuentran los hidrocarburos, ¿no es cierto? Y de acuerdo a los estudios realizados, sería la hermana menor de vaca muerta. Pero primero hay que hacer inversiones. Como en todo, ¿eh? Como en la minería de la exploración para que después de la explotación. Claro, ¿no es cierto? El primer pozo lo está haciendo en este momento, Eurnequian, el grupo Eurnequian, con que la Patagonia lo conduce Hugo Eurnequian y PESPE con Pablo González, santa cruceño. ¿Están trabajando ya? Están trabajando en equipo, ya se hizo los convenios respectivos. Y bueno, ahora esperar, pero no es algo mágico. Esto también es algo... Yo sé que ante las necesidades, uno necesita satisfacer las mismas, ¿no es cierto? No, eso no... Toda mi vida me he dedicado a eso y sé que ante las necesidades tiene que haber una respuesta. Pero en estos temas, en los temas de producción, hay que tener paciencia. Saber hasta de dónde vas a ir, cuál es el camino que tenés que emprender. Que no solamente es perforar, buscar la máquina y demás, sino capacitar. Capacitar a los chicos y chicas. Por eso nosotros aumentamos las escuelas secundarias y hoy tenemos 20, 18 públicas y 2 privadas. Tenemos la carrera de energía en la Universidad Técnica Nacional de Ingenieros en Energía, que es prácticamente única y en otra universidad también. Bueno, estamos preparando a la gente para poder llevar a cabo ese desarrollo. Si no, siempre tenés que estar pendiente de los otros que quieran venir a radicarse. Que bienvenido sea. Pero primero tenés que desarrollar las fuentes de trabajo. ¿Y vos podiste en Santa Cruz concertar políticas con otros sectores? ¿O realmente la belicosidad, el desacuerdo de lo que así siempre se impone? Mira, los belicosos del principio siguen siendo los mismos. Por lo cual es algo absolutamente politiquero. Son pocos, gracias a Dios. Nosotros hicimos un lanzamiento que tenía que ver con el acuerdo social, donde los puntos que nos unieron eran la identidad al lugar, ¿no es cierto? La soberanía, toda la soberanía, la defensa de la soberanía, el trabajo y mirar al futuro. A través de esos puntos, que los significamos en cuatro estrellas, que es la Cruz del Sur, ¿no es cierto? Que es la que guía, que guiaba a nuestras comunidades originarias, ¿no es cierto? Con el choique, que es un ñandú más chiquitito. Bueno, es muy ejemplificador. Y a través de eso acordamos, acordé con distintos partidos políticos. Con los gremios. Y se hicieron 649 paritarias en los ocho años. 649 paritarias laborales y de ingresos, ¿no es cierto? Paritarias salariales. Tenemos un convenio colectivo de salud que creo que es único en el país, donde desde el camillero hasta el director médico tienen una única carrera y eso se hizo con los gremios, cinco gremios que tiene el área de salud, ¿no? Eso no significa que no discutamos. Sí, discutimos siempre, pero está bien. Una cosa es discutir, intercambiar opiniones. Y otra cosa es cuando no querés lograr ningún resultado porque la politiquería te come el cerebro. Ahora, es solamente la politiquería, como se hizo. También hay, a ver, la familia Kirchner, ¿cómo puedo decir así? La familia Kirchner trajo una serie de novedades a la política, a la democracia argentina, que hay sectores que resisten, hay sectores que boicotean, hay sectores incómodos. Porque yo estoy viendo un spot de una señora que es la candidata del ingeniero Macri, como le decimos, que llama a eliminar el kirchnerismo. Yo, la verdad, no recuerdo una campaña así. No, no. Realmente eso te habla de esas visiones totalitarias, del poco conocimiento que es la participación, ¿no? Sin participación no llegas a ningún lado. Están profundizando el desencanto. El desencanto que ellos mismos provocaron cuando el ingeniero Macri tomó el crédito con el Fondo Monetario Internacional. Por ahí se puede haber manejado mejor, quizás sí, ¿no es cierto? El después, yo, lo primero que hubiese dicho es estamos endeudados de tal y tal manera, ¿no es cierto? Cuando habíamos dejado un país desendeudado. Pero bueno, hay que estar en cada lugar. Es fácil hablar en el día después, ¿no es cierto? Hay que estar en cada lugar. Y te voy a corregir algo, ¿eh? No hables de familia Kirchner. Hablar de un proyecto nacional, hablar de un proyecto popular, donde da la casualidad, ¿no es cierto?, que nos acerca la militancia, nos acercan un montón de cosas y que somos familia, pero nada que ver, ¿no es cierto?, con lo que ellos quieren imponer, ¿no? Cuando hablan de las castas o demás, por favor, nada más dejo la realidad. ¿Es contra un proyecto político, entonces? Es contra un proyecto político. ¿Que tiene peronismo o no es? Que tiene peronismo, sin ser totalitario, porque yo sé que nos equivocamos de manera permanente. Es más, siempre en mi equipo le pregunto a ver, ¿les parece que vamos bien así? ¿O tendríamos que haber corregido? Si hay algo que yo creo no tener es imponerla a los demás. Al contrario, voy aprendiendo de la participación territorial, de la participación política a nivel de los distintos estamentos, ¿no? La vida es un constante aprendizaje. Ojalá los argentinos y argentinos la entendiéramos así. Pero los sí las entiendo, ¿eh? La situación hoy está en broma, pero que no voten con el desencanto, ¿eh? Porque el desencanto les puede llevar a situaciones tremendas. ¿Ustedes creen que, por ejemplo, mi ley es este producto de un enojo social? ¿O hay empresas atrás? ¿O hay otros poderes que lo alientan, lo estimulan? No lo conozco suficiente como para darte una definición así tan... Yo no sé a veces, y si me equivoco, en su momento se lo reconoceré, si no ha hecho toda esta manera de construcción de su figura política lanzando ideas que rompían todos los esquemas para ser conocidos, ¿no? Si la realidad es que piensa de esa manera, y todo va más allá de las derechas o de las izquierdas, pero si la realidad es que piensa de esa manera, lo siento por el pueblo argentino. No tengo duda, no tengo duda que hay... El modelo neoliberal siempre se ató al mercado. No hablaría de empresas, porque hay empresas excelentes, brillantes, vos nos escuchaste hoy en la presentación, donde gracias a Dios me han ayudado muchísimas empresas. Pero sí hablo de aquellos que tienen... que responden al mercado. Entonces, son los títeres del mercado. Capaz que es un títero más, no lo sé, no lo sé. Capaz que es un títero del mercado, pero no lo sé. No lo sé, no lo sé. Hay que conocerlo más. No estoy de acuerdo con nada de lo que dice, pero yo por momentos me pregunto, ¿cómo puede decir esta cosa? Quizás lo que quiere es hacerse conocer y después nos sorprende con otro tipo de cosas, no lo sé. Yo estoy más segura, ¿viste?, con el compañero Baza, ¿no es cierto?, que, como dijeron los otros días, agarró una piedra muy caliente, muy caliente, y no tuvo... que le podría haber costado no ser candidato, ¿no es cierto?, si él tenía la idea de ser candidato, y sin embargo aceptó el desafío. Yo apuesto a ese tipo de personas, a las que se juegan con la verdad. ¿Y cómo lo ves ahora, preguntando, estancado, qué está viendo de la campaña? No, yo... lo que pasa, viste, que cuando vos estás en el proyecto, podés engañarte. Yo lo veo muy bien, estuve con él y con todos los compañeros gobernadores en Tucumán, y la verdad que la gente estaba bien, y la gente se acercaba a nosotros, y estaba muy bien con Sergio, en un ambiente de cordialidad, en un ambiente hermoso, viste, en un ambiente popular. Mira, hay algo que a mí me está llamando la atención, y es que Maza está trabajando con un criterio, me parece, por las fotos que veo, por las cosas que está diciendo últimamente, más vinculada a la transversalidad, del comienzo del gobierno de Néstor. No sé si vos pensás algo parecido. ¿Puede ser? ¿Qué es el agregado que le...? ¿Puede ser? ¿Puede ser? Sí. ¿Venís un fotógrafo? Sí, cuando le preguntan qué cadeato vas a poner, de distinto... Y bueno, yo te digo una cosa, pero Néstor también tuvo candidatos de distintas líneas políticas. Y yo dentro del gobierno de la provincia de Santa Cruz, he tenido en distintas líneas, gente santacruceña incapaz para poder trabajar. Viste, el esfuerzo tiene que ser de todos y todas, ¿no es cierto? La línea de acción la marca el que llegó, ¿no es cierto?, al partido que llegó. Y después buscamos a todos aquellos y aquellas que sean positivos para el país o para las provincias. O sea, ¿es posible generar una unidad nacional, o una idea de unidad nacional? Yo creo que es posible un abordaje integral, que es posible trabajar todos para sacar a nuestro país adelante. En la provincia hice el acuerdo social, no lo hice sola. Lo hice con gente que piensa de distintas formas. No te quiero robar mucho más tiempo. Tengo una pregunta para hacerte, porque la conocés prácticamente en la intimidad, ¿no?, a Cristina. Yo el otro día la veía en el acto que hizo en la humedad. Yo creo que es difícil el lugar de Cristina. Bueno, no es candidata, pero quieren que hable como candidata. No está disputando, digamos, en la elección, pero todo el tiempo le están preguntando a ella o quieren saber qué es lo que es. Porque es una estadista. Eso le pasa a los estadistas. Está muy bien. ¿Y vos qué crees del futuro de ella? ¿Tenés pensado que ella sabe? Cristina siempre va a ser una fuente, no te puedo pensar en función de qué cargo o demás, pero la fuente de concepto para el desarrollo del país en ningún lugar, a dudas, va a ser siempre. Bueno, Alicia, yo te quiero agradecer mucho. No sé si hay algo que quieras decir. No, no, me encantó hacer la entrevista. No sé si a vos te habrá gustado tanto, me vas a decir que sí. Sí. No, no, yo te digo, yo te tengo una pregunta.